¿Dónde me llevas ahora? Pues vamos a ir ahora a una tienda de moda en un barrio que se llama Coconut Grove, donde están comercializándose un producto español. Y es una tienda que comercializa varios productos y entre ellos unas alpargatas españolas, que llevan poco tiempo pero que están teniendo bastante aceptación. ¿Las diseñan ellas? Bueno, las importan ellas desde España, pero bueno, sí les dan un toque para adaptarlas a Miami. ¡Ay! Ya hemos llegado, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Es aquí? Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a probarnos alpargatas. Vamos para allá. ¿Es ella? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotras? Mira, te quiero presentar a María. Encantada María. Un placer. Mira, Dora es la persona de la que te hablaba, que están importando y distribuyendo zapatos españoles aquí en Miami. Bueno, aquí en Miami y en muchos otros estados. Sí, 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 afortunadamente. Bueno. Y cuéntame, ¿cómo ha sido eso de importar y distribuir? ¿Es complicado el proceso de introducirse en el mercado americano? El mercado americano es muy complicado. Tenemos una… es muy diferente al español. Nuestra intención final era y es, y lo estamos consiguiendo, hacer una red de distribución por aquí. Ajá. Pero claro, es muy complicado porque los distribuidores no… si no te conocen, no vienen. Entonces, tuvimos que empezar desde el principio, coger las maletas e ir puerta a puerta llamando, enseñando. Lo que pasa es que lo importante es encontrar el nicho, encontrar el nicho donde tienes que entrar. No puedes ir a un zapato, a una tienda, a una boutique que sea low end, de nivel bajo, ni muy alto, aunque estamos en un nivel medio hacia arriba. ¿Habéis recibido muchos noes? Pues sí, pero como somos muy pesados… No te desanimas. No te desanimo nunca. Entonces, al final… Como buena española. No, pero aparte de eso, es que el calzado es espectacular. En un principio aquí en Estados Unidos estaban tirando mucho hacia lo chino. Ajá. Y ahora, cuando ven la marca España, se rinden ante ella. ¿Vosotras entonces importáis y distribuís zapatos de España? De España, pero solamente de Arnedo. Solamente de Arnedo nacimos allí y le seleccionamos tres diferentes marcas. José Saez, Macarena y Victoria. Ahora os voy a llevar a una tienda, que aquí estamos en Cocoguo, que es un centro comercial, bueno, muy americano y muy cool. Y ahí aquí está Maxim, que tiene una tienda, que es nuestro mejor cliente aquí en Miami. Y os voy a enseñar los zapatos, os van a encantar. Qué bueno, pues, ¿vamos? Vamos. ¿Gusta el zapato español aquí? ¿A los clientes americanos? Hombre, si no, no venderíamos nada en absoluto. Algo me imagino que sí. Pero lo estáis introduciendo con facilidad. No. El mercado americano y el consumidor americano es un gran consumidor. Consume mucho. Pero son de ideas muy fijas. Luego, además, tienen ellos ya sus marcas seleccionadas, etc. Pero luego, es un mercado muy cómodo. La idea de fashion y comodidad no la tienen muy asimilada, como los europeos. Aquí está la tienda. Anda. Max nos estará esperando. Qué bonita, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Hola. Es Maxín. ¿Qué tal? Encantada. Dos amigas, María Jesús y María. Es el dueño de la tienda. Tiene dos tiendas aquí en el centro. Esta de zapatos y la de frente de ropa. Edith & Mode. Muy buena. Un buen cliente aquí en Miami. Y aquí tenemos todos nuestros zapatos. Ah, mira. Sí. Dime una cosa. Dime. ¿Qué es lo que más valoran los americanos del calzado español? Mira, sobre todo, sobre todo, sobre todo, primero que es artesano. Están hechos a mano, cosidos a mano. Yo además creo que el producto español en general, ya sea este o ya como hemos visto anteriormente, es un producto asociado a la calidad. Efectivamente. La gente va buscándolo, no le importa incluso el precio que tenga, porque la calidad es tan espectacular que vuelven a repetir con el zapato español. ¿Precio ajustado a la calidad y no les importa pagar un poco más? Si tienen que hacerlo. Sí, no les importa, para nada. Deben de ser comodísimas, ¿no? Son comodísimas. ¿Por qué no te pruebas una y lo pruebas? Venga, vamos a probar. Vale, perfecto. Que me pruebo, vamos. Vamos a ver qué nos va a enseñar Maxín. Venga. 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 Gracias.